Buenos días, buenas tardes, buenas noches Voy a hacer una tabla de multiplicar O sea, voy a enseñarle a Scratch Hacer tabla de multiplicar Y voy a poner un personaje Que me pregunte De que número que es la tabla de multiplicar Y si yo te digo un 3, me va a salir la tabla del 3 Si yo te digo un 7, me va a salir la tabla del 7 Pero lo bueno que tengo en los ordenadores Es que si te digo la del 20, te hace la tabla del 20 Y si le digo la del 1.543.215 También te la hace Que es lo bueno que tú haces las cosas O sea, una vez y te sirve para siempre Y la hace con un número que tú quieras Y eso está guay Bueno Recordadme lo de compartir ahora, ¿vale? Podemos grabar un vídeo Para explicar lo que es un vídeo Si, ahora lo grabo Bueno, lo primero Para mí Quitadme el gato Y poned otra cosa que os guste a vosotros ¿Vale? Surprise ¿Qué significa surprise? Esto está en inglés ¿Lo puedo en español mejor? ¿Qué le ha dicho en inglés? No, vamos a ver, ¿en serio? ¿Lo sé si me quedo? ¿Si? No. Hacerme caso. Está hecha de un subito. Que queda dejando en inglés que la van a ir mía, así aprende. Bueno. Es que voy a ponerlo más chico. Para ponerlo más chico o más grande, le tenéis que dar, igual que las páginas web. Control. ¿Tú habéis que teclaes control? Sí. Control más te acerca y control menos te aleja. ¿Vale? Por si veis las cosas músicas. Pero aquí, yo voy a poner, a ver, surprise. ¡No! Bueno, acá no me pongo otra vez. Venga, ¿quién hace tabla de multiplicar? El murciélago. ¿Dónde está el murciélago? El murciélago. ¿Eh? El murciélago. ¿Dónde? El murciélago. El murciélago. El murciélago. No hay murciélago. Y cuando tengáis que buscar una palabra en el diccionario, os voy a apagar los monitores. Y ahora lo hacéis. Yo no quiero que lo hagáis conmigo. Quiero que os quedéis. Estoy concentrado un rato. Cuando tengáis que buscar una palabra en el diccionario, ¿dónde la buscáis? En la raíz. En la raíz. ¡Bien! ¡Gracias! Se nota que la pérdida de sangre nos ha influido en tu... No. Sí. Entonces, voy a buscar... Os va a explotar la cabeza. ¡Murciélago! Si. Si. Y te dice en lugar rápida. Yo digo yo que no iba a decir nada. No, vale. Murciélago. No. De... Murciélago. Se puede decir... Murciélago. ¿Vale? Es una palabra aceptada. ¿Ok? Entonces, si yo diría murciélago, está bien. vale, pues el murciélano va a dar las tablas de multiplicar primero evento banderita si veis que no os quedáis con todos los pasos yo lo hago otra vez y lo vamos haciendo juntos pero intentad estar atento al hacer que la bandera me va a preguntar de que número quiero la tabla me va a decir apariencia mmm mmm no me estaba de preguntar hay sensores, perdón sensores, preguntar hombre, tendría que decir primero buenos días, buenas tardes, buenas noches o decir hola de que número quiero la tabla y ahora, voy a hacer un duple el duple está en control repetir repetir uy, esto quiere repetir tiene que repetir que yo quiero pues va a tener que ser repetir 10, ¿no? 10 veces porque esto no tiene para contar ¿cómo? ¿te le pongo a poner repetir 10 y leer el duple no, pero está bien porque yo quiero del 1 al 10 pero lo que no tiene es como la microdip, por ejemplo que si queréis ahora lo hacemos con la microdip se lo vamos a hacer con la microdip que la microdip tiene para ir contando entonces yo tengo que crear una variable que ya sería la cosa que se va a llamar ¿cómo creéis que se va a llamar? va y ¿por qué? porque todos los informáticos le vamos a la variable y y va a valer 1 al principio y cada vez que dé una vuelta le voy a sumar 1 para que valga 1 2 3 4 5 6 lo que pasa es que esto tiene un fallo porque yo creo que va a contar contar hasta 11 ¿por qué? fijaros aquí que sale le voy a dar aquí ¿de qué no me voy a tener la tabla? de 3, por ejemplo me llega a 11 entonces para que llegue al 10 ¿qué tengo que hacer? 10 en vez de 10 veces 9 veces y ahora movimiento no apariencia decir ¿qué tiene que decir? tiene que decir a ver tiene que decir operadores multiplicar ¿qué tiene que multiplicar? lo que yo le he respondido es decir el número que yo le he respondido si yo le he puesto un 3 el 3 ¿por qué número? ¿qué número va cambiando? 1 2 3 4 ¿cómo se llama la variable? y y muy bien ¿creeis que funcionará? sí le voy a dar espera a ver ah no, 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 no decir aquí yo le he puesto la espera ¿cuánto tiempo? 2 segundos mucho no, 1 segundo vamos a ver si funciona o no puede ser que no funcione 1 ah, vale ¿de qué número pedí la tabla? 4 4 4 8 12 16 20 24 28 22 36 20 ah el 40 el 40 no ha hecho me ponería aquí guay, qué dulce del oso lo que ya hará bueno vale una cosilla está bien que salga el número pero yo quiero que salga 8 por 1 8 8 por 2 16 no sé cómo hacerlo voy a ver, ¿vale? eh decir operadores esto es un poco más largo pero hay que hacerlo mira, aquí está unir a ver si me sale unir esto tiene que estar fina la respuesta y ahora me tiene que unir aquí voy a poner un igual ojo, esto es que es más y ahora tengo que poner otro unir o vaya por el otro esto es muy largo esto es que no se ha preparado usted lo voy a dejar aquí porque lo veo muy largo ¿vale? porque es unir lo voy a reunir dentro ¿lo hago o no lo hago? sí ¿lo hago? sí, sí, sí así me gusta vamos a ver tengo que unir te voy a poner el número que yo haya metido que es la respuesta respuesta ¿dónde está? respuesta no la X no que es el rollo que esto está regular nada más espérate espérate esto no tiene para meter más cosas no o nada tengo que hacerlo así no, un unir no, el unir este dentro unir unir respuesta por y ¿no? por variable y ya tengo que poner otro unir bueno, es que esto es lo que no me gusta se llama un ortopédico porque tengo que poner unir, unir, unir respuesta por i igual a y ahora tengo que poner otro unir y esto es que no esto no es no es lógico no es normal unir todo esto y al final esto no me gusta ¿funciona? sí pero el lenguaje este no mola para lo que estoy haciendo venga la tabla de 7.456.123 ah me han salido dos iguales me las ha acertido el murciélago es listo ¿no? es es súper el murciélago súper ah, mira aquí me puedo ahorrar me puedo ahorrar esto no me puedo ahorrar esto no me puedo ahorrar esto vamos a ver ¿qué me sobra aquí? el plátano me sobra venga una tabla misma venga decime un número 9 9 oh oh espérate que se va a ocurrir una cosa esto es chula esto tiene una extensión que me acabo de acordar de texto a voz ¿vale? ¿veis por donde voy? pues le voy a decir igual que lo escribo en la pantalla le voy a poner decir de voz y voy a duplicar este lote todo grande a ver si habla a ver si habla venga un número 6 6 venga 6 por 1 igual 6 6 por 2 igual 12 6 por 3 igual 18 6 por 4 igual 24 6 por 5 igual 30 6 por 6 igual 26 vamos a hacer que lo diga antes y luego lo voy a hacer para la pantalla pero voy a hacer las dos cosas a la vez a ver a ver 6 por 8 igual 48 6 por 8 igual 48 uff no puedo con esto ahora primero lo voy a decir y luego lo voy a 7 por 1 igual 7 7 por 2 igual 7 por 2 igual 7 por 3 igual 21 7 por 4 igual 28 7 por 5 igual 35 vamos a ver ¿cuál es el retiro de? 7 por 6 igual 42 que una persona invidente 7 por 7 igual 49 ¿vale? 7 por 8 igual 56 7 por 8 igual 56 7 por 9 igual 63 no solo que vea es que hay gente que no ve 7 por 10 igual 70 tú me sueltas mi envidio a Madrid y me pides un autobús seguro sin gafas entonces hay que respetar las diferencias 6 por 10 igual 7 por 9 igual 7 por 8 igual 7 por 8 igual 6 por 9 igual 22